Ah, va lluvianos y nessuno sentirá El otro amore lo viviamo yo y te Pasión verbal Chico No un poco Quien es bella pero puede Mi cuerpo ya no aguanta, te duele la lalanda Ya no importa tus palabras, mi alma se desalmana Se lloras por poquitos que me paran, pasaste de tu amor Lágrimas de cristal Que se clavan como puñal Y me quedas como siempre, mal herido A lo que yo no, eres solo la santidad El nuestro amore lo viviamo yo e te Nesto no sé, la veridad El amore del cielo que ci guarda dazasú Bala piantano, viene più vicino a me Voglio sentire gli uri miei grandos di te Nesto no sé, la veridad E un grande amore che mai più grande esisterà I un grande amore che mai più grande esisterà Bala piantano, viene più vicino a me La verità Gracias.